La verdad que, aparte de todos los recortes que hay en todas las partidas, servicios sociales, juventud, cantidades bastante, por desgracia, bastante grandes, como desde 600.000 euros hasta inclusive un millón de euros en partidas de servicios sociales. Pues hay tres cosas fundamentales, que es lo que ahora me invito, pues, es lo que de alguna manera tenemos que afrontar todos los movimientos sociales y organizaciones que estamos en el municipio. Bueno, entre estas tres, bueno, pues hay una privatización, que es el detonante de la huelga, en el cual, pues, hay una empresa de servicios municipales, de titularidad del ayuntamiento, que lleva unos servicios, ¿no? Bueno, pues en el presupuesto se deja ver que uno de los servicios se va a privatizar, que es la recogida del vidrio. Esto es el detonante de la huelga, pero aparte, esta privatización, se supone que el alcalde, por medio de un acuerdo, dijo que no se iba a privatizar nada y también se está incumpliendo un convenio de los mismos trabajadores de recogida, ¿no? Porque recogida de sólidos, pues, es vidrio, plástico y demás. El tema que, bueno, pues intentaron negociar en una reunión con el ayuntamiento y, bueno, el carácter prepotente del ayuntamiento y de los concejales que asistieron, pues, fue muy claro, ¿no? De hecho, es algo de destacar, la concejala de Medio Ambiente, Susana Monzo, estuvo 40 minutos sin dar ningún tipo de explicación, se levantó, se fue y se fue a echar una foto a una inauguración de un parque infantil. Pues esto encabronó mucho más, ¿no?, a lo que es las tres secciones sindicales que forman el Comité de Empresa de Recogida, que son CGT, CSIT y Comisiones, y empieza la huelga el día 21. Bueno, la verdad que desde el día 21 hasta hoy son cuatro días los que están de huelga y la verdad que la están secundando el 100% de la plantilla. Hay una unión grandísima, han decretado unos servicios impuestos de un 50%, que al fin y al cabo les ha salido mal la jugada porque esto, la verdad que es un punto también a su favor para los trabajadores, me pareja mentira, porque pueden aguantar mucho más tiempo porque están trabajando día sí, día no. Entonces, eso no genera, como quien dice, una pérdida muy grande en el sueldo. Y luego, lógicamente, los servicios mínimos vuelven a entrar camiones y luego el apoyo que hay vecinales es grandísimo. Sí es cierto que por medio de lo que es el gobierno está habiendo una campaña mediática grandísima de mentiras, de intentar acosar, de sacar individualidades de algún miembro o de lo que es el Comité de Empresa o de algún sindicato. Y la verdad que también esto es bueno porque, o sea, me refiero, no es que sea bueno, sino que esto está consiguiendo también que se empodere mucho más la palabra esta. Y sigue con la misma ilusión la gente, están todas las mañanas a las 6 de la mañana, hay muchísimas organizaciones que están apoyando y se levantan a las 6 de la mañana, porque los camiones salen a las 7 y se intenta ralentizar, se ralentizan, salen a las 8, a las 9, vuelven muchos de ellos, luego a las 2 y otra vez, otra quedada. O sea, la verdad que está siendo un éxito, digan lo que digan, solo hay que ver cómo está la ciudad. Y, bueno, lo bueno que también cuenta con el apoyo de los vecinos y que cada vez es más, ¿no? Y eso es fundamental. Bueno, pues la verdad que por parte del gobierno, pues miedo. Hay mucho miedo porque se vio cómo se gestionó de mal, ¿no? El tema de la huelga en Madrid. Entonces, pues esto hay que cogerlo, lógicamente, con mucha táctica y demás. El tema de que aquí el alcalde ya tuvo una situación similar, ¿no? Y, bueno, aparte es que el alcalde de este municipio, seguramente todo el mundo se queje del suyo, ¿no? Pero este es que el que toma liderazgo en todas las iniciativas neoliberales en la Comunidad de Madrid es este señor, David Pérez. Es alucinante. Ya tuvo una experiencia similar con una huelga que hubo en los colegios por las trabajadoras de limpieza y por medio de presionar a las APAS consiguió un decreto de insalubridad y pudo reventar la huelga metiendo a trabajadores de esmasa, ¿vale? Porque al ser un medio propio del ayuntamiento se puede hacer por ley y reventó esa huelga, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora le ha venido esta. Sabe que perfectamente no puede hacer lo mismo porque estamos en invierno y el decreto ese, si llega, tardará mucho. Entonces, pues está claro que la está lidiando de alguna manera. De momento ha cometido un par de errores, como el tema del 50% de los servicios mínimos. Y luego ya por parte de los trabajadores, pues saben que las redes sociales son fundamentales, que el apoyo de los vecinos y vecinas es fundamental y lo están sabiendo aprovechar bastante bien, la verdad. El tema es que, bueno, el Alcorcón tiene una deuda heredada, cierto es, del anterior gobierno. Y, bueno, pues ya se acogió el ayuntamiento al plan de proveedores 2012-2023, en el cual, bueno, ya ahí se pedían unas medidas, ya, por decir de una manera, ya ha habido muchos recortes, como quien dice, un poco gracias a acogerse a esa medida. Pero ahora va a refinanciar una deuda, o sea, verdaderamente se está agarrando al Real Decreto 8 barra 2013, que es un decreto en el cual se acogen al título 2, que son unas medidas para tener liquidez, y refinancian la deuda en vez de a 10 a 20 años. Claro, esto se supone que hay una inyección de liquidez dentro del ayuntamiento, pero a la vez está hipotecando a largo plazo el ayuntamiento, ¿no? Pero claro, nadie va a duros a pesetas. Entonces el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es el que se supone que le tiene que conceder esta línea de crédito, bueno, deja de ser una línea de crédito, pues le pide unas medidas. Y ahí es cuando viene el susto, y ahí es cuando, por decir una manera, la palabra rescate surge. Cobra su inversión. Y una de ellas, sí, por grandes rasgos, las medidas que se supone que se deben de tomar, pues van desde las subidas de las tasas de cualquier servicio que da el municipio en un 300%, o sea, miento, perdón, en un 150% en tres años. El IBI, por ejemplo, si aquí se paga 200 euros, se pagarían 300. Sería también cada año recortar el capítulo 1, que es el tema de sueldos de los trabajadores, pero que si son funcionarios serían despidos. Durante tres años, rebajar 5% el capítulo 1 y el capítulo 2 también, que son, como quien dice, las partidas presupuestarias a las áreas de gobierno y concejalías. Luego también obligan a cerrar las empresas públicas y organismos autónomos del ayuntamiento. Y esto, lo que trae detrás, esto ya es una deducción mía, es que hasta el día de hoy aquí las empresas privadas no han tenido posibilidad de entrar. Las grandes, las pequeñas, sí, porque hay ya cosas privatizadas, como eso de centro de mayores, limpieza de parques infantiles y demás. Pero las grandes no han podido entrar, porque todavía aquí hay mucho trabajador público y también hay empresa pública. Entonces, la deducción es la siguiente. Alcorcón hasta ahora no era atractivo para las empresas privadas, porque el ayuntamiento no daba fe como que podían pagar, y más metiéndose en el plan de proveedores. La deuda, 10 años, tiene que pagar mucho dinero y falta liquidez. Esto lo que da lugar es a que Alcorcón se convierta en una ciudad atractiva a las empresas privadas. A los fondos buitres. Porque ahora sí que van a poder entrar porque saben que ya tienen esa liquidez. Y esa liquidez que la van a pagar los que pagan siempre, evidentemente. Como siempre, ahí está. El tema de los despidos, como ya lo hicieron el año pasado, la verdad es que ya están cumpliendo, como quien dice un poco, los dos primeros años del capítulo 1, porque ya bajaron un 5% el año pasado y este año otro 5%. Y esto es también muy fuerte, ¿no? Porque resulta que aquí en el ayuntamiento hay cerca de 52 cargos de confianza que le valen más de 2 millones de euros al ayuntamiento. Y bueno, esto la verdad que choca, ¿no? Igual que choca que en los presupuestos haya habido un superávit, según ellos, la palabra esa magnífica, de 4 millones de euros que coincide con la partida de los salarios de estos 60 despedidos que van este año, ¿no? O sea, pero lo más curioso de todo es que aquí en Alcorcón hubo una funcionalización de los personal laboral, 700 trabajadores. Bueno, pues en el presupuesto se han presupuestado 2 millones de euros para pagar a un gabinete jurídico para desfuncionalizar a esos trabajadores, convertirlos otra vez en personal laboral, con la misma intención, porque ya estarían, como bien dices, puestos a un ERE, que se puede hacer perfectamente en la Administración, que siempre sea personal laboral. Y es curioso, ¿no?, que encima tengamos que pagarles, con el presupuesto del ayuntamiento, a ese gabinete jurídico para que desfuncionalicen a los trabajadores, que salen más caros siendo personal laboral que funcionarios. Parece que no tiene lógica, pero en el fondo sí la tiene. Sí, sí, claro, exactamente, exactamente. Entonces, bueno, pues en el ayuntamiento de la Mimito están movilizándose todos y todas las trabajadoras y con más intensidad, tal vez, que el año pasado, aunque sí que es cierto que hay un poco de apatía y demás, que creo que se está paliando por el apoyo vecinal que está habiendo, que era, creo y creo que, no creo que me equivoque, es más grande que el del año pasado, ¿no?, porque están habiendo concentraciones continuas, ¿no?, a la hora del desayuno, luego ha habido una manifestación y demás, y están, como quien dice, hay mucha gente desencantada, ¿no?, de los sindicatos un poquito, por decir de una manera, de los de siempre, ¿no?, y están creando secciones sindicales, ¿no?, de sindicatos punteros y creyendo, ¿no?, un poquito más en las organizaciones sociales y movimientos de aquí del municipio, ¿no? Es difícil, ¿no?, lógicamente que la gente, pues bueno, está sometida un poco, ¿no?, a lo que hablábamos antes de la maquinaria mediática, ¿no?, que generan las administraciones normalmente, ¿no?, con todos sus medios a su favor y demás. El hecho de tener voz, pues nos cuesta, pero, pues, se va consiguiendo, ¿no?, como trabajos como el periódico Álvaro Corcón, que más adelante hablarán, que eso verdaderamente les duele muchísimo, ¿no?, porque no todo el mundo tiene acceso a las redes y el periódico, quieras o no, se dejan en cualquier sitio, lo dejan allí, y luego lo coge otro y demás, ¿no?, pero cuesta, cuesta llegar a la gente, pero, bueno, poquito a poco se va consiguiendo y, además, contamos con el desencanto generalizado que hay en la gente, que va buscando, como bien dice, un poco las alternativas, que vayan creciendo, porque es que no se creen ya nada a la gente. A ver, aquí, la verdad, que desde hace tiempo ya, desde que entró este gobierno, en el 2011, está habiendo un apartheid demasiado serio, o sea, aquí hay ciertas organizaciones que llevamos militando muchísimo tiempo y, la verdad, que estamos siendo sometidos a una represión, a boicot, no nos dan espacios, nos multan, nos echan de las casetas, que había tres asociaciones que tenían casetas y demás, y la verdad que hay una represión bastante fuerte, porque, claro, porque hacemos daño, denuncias, falsas denuncias por el periódico, pero, bueno, yo voy a dejar pasar ya a mis compañeras, que hablen también, que de esto saben mucho.